Hola amigos de Grupo Presente Multimedios, hoy, hoy sí tenemos bellezas, hoy no está Gabriela Isa, no es cierto, está conociendo el programa, hoy tenemos bellezas internacionales y de Tabasco, ayer se llevó a cabo la coronación de señorita Tabasco Internacional, una velada muy bonita, muy hermosa y por ello hoy tenemos invitada Emma Zulub, hola Emma y pues ahorita vamos a presentar a todas las bellezas que vinieron al Grupo Presente Multimedios, un aplauso para Emma ahorita que fue coronada, ¿cómo te sientes Emma? Pues muy honrada por la distinción que me dio el comité organizador, pues de poder representar a Tabasco y a México a nivel internacional. ¿Qué etapa sigue para ti ya ahorita que ya eres señorita Tabasco Internacional? Bueno pues a raíz de la coronación saldré a diversos certámenes a nivel internacional, bueno al parecer el primero es a finales de diciembre partiré a Malasia a mis turismo metropolitano si Dios quiere. Órale a Malasia, quién no quisiera ir a Malasia ahorita y a fin de año, qué bárbaro. Y bueno, así es, muy rogada, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Y bien, vamos a presentarnos del lado izquierdo, vamos a comenzar de izquierda a derecha, ya estoy hablando como Mérida, como Yucatán, vamos acá a comenzar con más bellezas porque nos acompañe, por favor, deleítenos por favor señores de la cámara, quien esté allá por el amor de Dios, enfoque bien a las bellezas. Empezamos con... Silvia Dídez Pinoza Sánchez, señorita Tabasco Internacional 2011 y Miss México en el reinado internacional del café. Un aplauso también, vamos a aplaudirlos todos. Seguimos con... Mi nombre es Fabiana Granados, vengo de Costa Rica, soy Miss Earth Costa Rica que hace poco, hace menos de... bueno, el domingo llegué de Costa Rica. Andaba en Filipinas participando y gracias a Dios me fue súper bien. Excelente y también un aplauso para Costa Rica, para todos los amigos de Costa Rica. Pura vida Costa Rica. Arriba Costa Rica y aparte, ¿saben qué? Allá llega Presente TV a través de internet también, así es que por favor promuévenos mucho, recomiéndanos que es el mejor canal y el mejor programa. Claro, claro. A pesar de que tenga un más reportero, pero no importa, somos buenos. Bien, y finalizamos con... Yo me llamo Jimena Vargas y soy del corazón de América, Bolivia. Fui Miss Santa Cruz y Miss Bolivia Internacional en el 2010 y actualmente soy la reina internacional del café 2012. ¡Guau! Arriba Bolivia, la verdad, también. Un saludo también. Promuévenos por favor allá en Presente TV, que ya está bonito. Entra a www.presentetv.com y ahí se ve el programa. Bueno, es un honor para nosotras estar acá en el programa, así que voy a invitar a toda la gente que entra a la página web, www.presentetv.com. Así es. Así que invito a toda la gente que vea el programa y estamos muy felices de estar acá en la ciudad. ¡Qué bonito, qué bárbaro! Yo me estoy nervioso, la verdad, porque el único feo aquí soy yo. Todos están hermosas. Y pues bueno, Ema, platícanos también acerca de esta experiencia de señorita Tabasco Internacional. Dicen que hoy va a haber comida. A rato, me invitaron, pero salí roña, como soy puro comer taco nada más, acá con el taquero, el bicicletero de abajo, pues hoy tienen otro evento. Platícanos dónde van a estar. Sí, así es. Bueno, el restaurante Mineiros forma parte del patronato, bueno, al igual que grupo presente. Entonces va a ser una comida de bienvenida para los visitantes internacionales y bueno, y las locales también. Y pues ahí estaremos y estaremos estos días, pues recorriendo medios, patrocinadores, pues para agradecer todo el apoyo al certamen. Ema, ¿qué se siente cuando ponen la corona? Cuando ya está aquí la corona en la molleja, me decía mi mamá. Pues es un honor inmenso, porque es una gran responsabilidad, porque ya no eres solo tú, sino es Tabasco, es México. Muy bien. Y a nuestras amigas de Costa Rica, ¿qué tal te ha ido como Miss Ger también? Pues súper bien, la verdad que muy bien. Quedé en novena, en el noveno lugar de 97 chicas. Y me di otros premios, que me dieron el premio al Mejor Cuerpo. Ah, que lo presuma, por favor, ¿no? Sí, por favor. Una toma ahí, ya traigo una cámara más grande aquí, la verdad, chiquita nada más. Y el tercer lugar era Miss Fotogénica. Orales. ¿Y en tu caso? Bueno, te cuento que yo desde muy chiquita he participado. Mi primer concurso internacional fue el Miss Maha en Colombia, que fui virreina. Obtuve el mejor rostro. Luego participé en mi país, Miss Santa Cruz, porque yo soy de Santa Cruz. Fui Miss Santa Cruz y Miss Bolivia Internacional 2010. Fui al Miss International. Luego participé en el Miss Malasia, que va a concursar la señorita Tabasco ahora. Ahí estuve entre la finalista y obtuve el título de Miss Elegancia. Y, bueno, mi último certamen que obtuve internacional fue el Reinado Internacional del Café, que estuve también con mi compañera Costa Rica y mi compañera acá de México compartiendo y nos volvimos a reencontrar. Y, bueno, concluí este concurso ganándolo y muy feliz, así que entrego la corona del Reinado del Café en enero. Órale. No, quédate en otro año, no importa. ¿Otro año más? Sí, yo quisiera ser reina una década más o menos, ¿no? Reina para la eternidad. Y nuestra amiga señorita Tabasco y Miss México, ya empezó la lloradera todavía cuando entrega uno la corona y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Estos sentimientos encontrados también. No, pues la verdad yo estoy muy feliz de haber hecho un papel excelente, lo considero. Y, pues, feliz por Ema y por todo lo que viene por ella. Por mi parte, bueno, sigo aquí en el certamen, en el comité, pues preparándome y para seguir en los certámenes internacionales próximos que vengan, pues con todo, ¿no? Siguiendo preparándome para los que vengan. Ok, pues yo en verdad les agradezco muchísimo la visita, la verdad que les vaya muy bien. Éxitos, bonita Navidad, el 24 hay que pasarlo bonito, el 31 también hasta en Malasia. ¿Verdad, Ema? Claro, claro, alguien, como te dije, alguien tiene que hacerlo difícil. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, porque hay que invitar a Guille, que es la organizadora del evento también. Por favor, que pase Guille. Guille, por favor, un aplauso a Guille para que se venga. Ok, Guille, no, no quiso pasar, pero bueno, ya les mandaremos imágenes de Guille. Y vamos a despedirnos con unos bonitos deseos de cada una de ustedes de Navidad, por favor. Bueno, a toda la comunidad tabasqueña y de todo el mundo que nos ve, felices fiestas, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y lo mejor del mundo para el 2013. Bueno, de Costa Rica quiero mandar un abrazo fuerte a todo México, Tabasco, Villahermosa y muy contento de estar acá. Y les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que sean mil bendiciones a todas sus familias, a todos los amigos y que la pasen muy bien de Costa Rica pura vida. Yo como embajadora de la belleza boliviana quiero mandar un saludo para toda la gente mexicana y no solo a la gente mexicana, a la gente del mundo, que vamos a estar unidos en un día muy especial donde tenemos que recibirlo en familia. Y bueno, pedir a Dios y al niño, al niño de Dios también que nos dé mucha salud, que es lo que necesitamos. Y como país también necesitamos mucha unión, mucho entendimiento y eso es lo que necesita todo el mundo. Y bien y Emma, su primer saludo navideño como señorita Tabasco Internacional y Daño Nuevo, por favor. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todo el patronato que ha estado detrás del certamen, al Grupo Presente por estar fomentando estos certamenes de belleza tabasqueña para poder llevar a Tabasco a nivel internacional. Y claro, mandarle muchas felicitaciones a toda mi gente, a todo México y a los países que nos brindaron este apoyo con las mises visitantes. Bien, amigos del Grupo Presente por último, nos despedimos con un fuerte aplauso, por favor, ya para el programa de En Familia con Chabelo. Y nos vamos, y todos nos vamos a Malasia, porque hay que celebrar la fiesta, ya me está regañando Guille, ¿qué pasó Guille? Y nos vamos a ver, ya me está. ¡Gracias! ¡Gracias!